Ah, que los ellos son mercenarios también Ganaremos Ok, yo he botellado just in case Ay, no te hice raid, no pasa nada per CB, tío Sobornados en la pestaña mercenarios Mercenarios de ceniz Hostiles Sobornar, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Que se puede hacer esto en este juego, tío? Esto es la polla, tío No sabía que se podía hacer esto en el Imperator Hostiles